Una serie de iniciativas o de ideas que rondan en mi cabeza para seguir adelante. ¿En qué contexto se ha producido lo que estamos aquí contando y compartiendo? Tiene unos antecedentes muy claros. Lo están viendo en la pantalla. Es un conocido, al menos en la Universidad de Salamanca, proyecto denominado Provincia Universitaria. Este proyecto surge de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Salamanca y la USAL allá en 2014 para echar a andar en 2015. O sea, estamos hablando ya de hace siete y más años. Este proyecto de Provincia Universitaria, la filosofía, no es ni más ni menos que decirle a quienes formamos parte de la comunidad universitaria, si queremos ofertar actividades, talleres, charlas, conferencias, lo que deseemos, a el tejido social del distrito universitario. Sobre todo, en este caso, en la provincia de Salamanca, dado que la Diputación es quien pone o ponía el dinero, la pasta, para entendernos. Pues bien, yo que soy un enamorado del medio rural y que, como digo en mis clases cuando me presento, que soy más de pueblo que las amapolas y que, a mayores, las personas de más edad son, para mí, el ojito derecho, pues cuando aparece este proyecto se me brinda una gran oportunidad, que es realizar un taller específico, un taller específico que bauticé con el nombre que están viendo y que no he modificado el título. Imágenes y recuerdos de las personas mayores en las zonas rurales. Con este título lo que iba buscando es recoger esas imágenes, esos recuerdos de estas personas mayores que han vivido mayoritariamente su tiempo en zonas rurales que ya tienen 70, 80, incluso más años y proponer con ellos, pues una serie de reuniones en donde pudieran, de una manera muy coloquial y muy amena, compartir imágenes y recuerdos. Luego les contaré brevemente cómo lo hemos ido realizando. Ahí ven los siete años en que he participado. Falta uno, ¿verdad? El 2020. Saben perfectamente las razones y los motivos. En definitiva, he desarrollado hasta ahora, en estos siete años, 17 talleres más uno. En total, 18. Ese más uno tiene una explicación que luego les contaré brevemente. El total de personas participantes durante estos años, en estos 18 talleres, se aproxima a los 180, incluso esta mañana hacía un recuento y creo que está muy próximo de las 200 personas. Bien, con todo esto vamos a ver qué lecciones, qué aprendizajes y, sobre todo, qué metodología hemos seguido y por qué considero que esta experiencia puede aportar en términos de innovación social algunos elementos al desarrollo humano y al desarrollo comunitario en las zonas rurales. La premisa de partida es la que están leyendo. Me imagino que todo el mundo comparte su contenido. Las personas mayores son un depósito no sólo de conocimientos, que sí, y de experiencias, que también. Conocimientos y experiencias. Por lo tanto, si sabemos que estos dos conceptos son dos recursos fundamentales para poner en marcha iniciativas de desarrollo en cualquier ámbito, necesitamos conocimientos y la experiencia es un grado. Eso todo el mundo lo sabe. Si es así, ¿por qué no escuchar más y mejor a las personas mayores que nos pueden compartir tantos conocimientos y tantas experiencias? ¿Y todo esto para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Construir nuevas iniciativas innovadoras de desarrollo comunitario. Ni más ni menos. En este proyecto yo utilizo una serie de conceptos clave. Como decía antes, está en proceso de construcción y, evidentemente, cuando os remita el texto, el artículo científico para la posible publicación, pues bueno, ahí me extenderé un poco más en estas cuestiones terminológicas que aquí simplemente apunto. El concepto que utilizo y que manejo, que no es ninguna novedad, que si lo leen rápidamente, estoy convencido que compartimos el contenido. El concepto que incluyo este concepto social es realmente un proceso de cambio, modificación y de transformación de la realidad social, del contexto social, del contexto social, de la estructura social, de cualquier sociedad humana, en cualquier tiempo y en cualquier espacio o lugar. En definitiva, cuando hablamos de cambio social, estamos intentando modificar la cultura y las instituciones sociales. Y también, en este caso, en las zonas. En estos procesos de innovación social y de cambio, creo que es necesario, es urgente, es fundamental contar con la participación de las personas. Ahí están viendo cuál es mi definición de participación social, que en la medida de mis posibilidades, cuando se me han encargado, pues, tareas o trabajos de consultoría profesional y técnica, ¿vale? Siempre que he tenido ocasión, este concepto tratamos de ponerlo en práctica. Es un concepto muy ambicioso de participación. Ese proceso en el que entiendo que las personas destinatarias de cualquier proyecto deben participar en todas las fases del mismo, desde el inicio, durante y después. Y, finalmente, el concepto de desarrollo humano y de desarrollo comunitario lo saco aquí, porque creo que, desde mi punto de vista, tienen muchas vinculaciones. Este primero, desarrollo humano, no es ni más ni menos que la visión del desarrollo que ha lanzado a nivel mundial, pues, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a su impulsor o inventor, a Marte Asen, pues, le debemos muchísimo. Que no es ni más ni menos que lo que están viendo aquí. ¿De qué manera podemos ampliar las opciones de las personas, las capacidades de las personas? En cualquier ámbito, en cualquier espacio y en cualquier territorio. Hablamos de opciones y de capacidades de las personas. No estamos hablando de desarrollo económico, de que se incremente, pues, no lo sé, otro tipo de recursos que sean muy demandados habitualmente por el común de los mortales. Aquí estamos hablando de incrementar las opciones y las capacidades de las personas. Y esto conecta perfectamente con este último concepto que a mí me gusta y me interesa muchísimo, que es el desarrollo comunitario. ¿Qué es? Expandir esas opciones y esas capacidades en determinados espacios y contextos específicos. Si en este caso estamos hablando de zonas rurales, pues, hablaremos de desarrollo comunitario en zonas rurales, pero con este objetivo de ampliación de opciones y capacidades de las personas. Bien, por ir aproximándome y también casi casi terminando, ¿vale? ¿Cómo he obtenido yo la información de este sector de población tan relevante de personas mayores? En este contexto, de este proyecto de provincia universitaria, en estos talleres, pues, hemos ido elaborando durante siete años esos encuentros, esos encuentros, aquí aparecen una serie de fotografías y de imágenes para que ustedes se puedan imaginar o meterse dentro del guión de los mismos y ver a estas personas que han participado en algunos de estos talleres. Aquí faltan muchísimas fotografías. Esto solamente es una selección de las mismas. Pero me detengo en estas dos primeras para que vean que estos talleres van a ellos, pues, ocho, diez, doce personas, no más, no más, y siempre hay mesas, sillas, hojas y bolígrafos y pizarras, y pizarras. Porque van a hablar, a compartir, pero también a anotar cosas. Ahora les diré cómo lo hacemos. Y las pizarras o la pizarra siempre es esa hoja en blanco que yo voy utilizando para escribir. Para escribir. Aquí tienen otros ejemplos. Voy pasando rápidamente. Los espacios en donde se celebran, evidentemente, condicionan el desarrollo de los talleres. Encontrarán y estarán viendo personas de distintas edades, algo más jóvenes, otras personas bastante mayores o muy mayores. Y esta diapositiva que están viendo, esta mañana que he incluido una criba de las ciento de fotografías, pues, la he puesto intencionadamente porque es casi casi con la que arranco todos los talleres. Les pongo en una pizarra una letra, la letra A, y les digo, miren, esto es como un viaje lo que vamos a hacer esta tarde. Arrancamos en este punto donde está la letra A, dibujo una línea recta hacia la derecha, y queremos llegar, les digo, a este punto B. Entre A y B van a suceder muchas cosas. Van a suceder las cosas que ustedes quieran que sucedan. Pero, en realidad, lo que vamos es a hablar y a pensar de nuestras vidas, más bien de sus vidas. ¿Les interesa? ¿Queréis seguir participando? Y todo el mundo, sí, sí, adelante, adelante. ¡Ojo! Impresionante. Así que el proceso de motivación arranca. Veo las caras de las personas mayores muy interesadas. Y el proceso es muy sencillo y muy interesante y muy motivador. Y aquí están viendo algunas diapositivas, algunas fotografías muy rápidas, que simplemente es a título de ejemplo de lo que se va produciendo en este tipo de talleres. En esta, a ver, no entenderán la mayoría de las cuestiones, porque son palabras o conceptos que yo voy escribiendo en la pizarra, y que cada uno de ellos, pues, conlleva... Un discurso, una reflexión o varias reflexiones, y al final es construir un hilo conductor como si fuera un relato que se va elaborando con estas piezas dispersas que aparecen en la pizarra. Pero que brotan estas palabras y estos conceptos, brotan precisamente de las bocas de las personas mayores que están participando. Lo mismo estas otras pantallas, que no lo leerán bien, pero que se lo resumo rápidamente. En la de la izquierda aparece arriba, infancia. Bueno, pues ahí no es ni más ni menos que las personas mayores hacen un recorrido por la infancia y ellas tienen que escribir en esa hoja que les damos al principio, tienen que escribir una o dos palabras que evoque algún recuerdo de la infancia. Se paran a pensar durante dos o tres minutos, escriben y luego compartimos. Y yo voy escribiendo. Y luego verán, les contaré esto todo para qué sirve, evidentemente. Bueno, ya lo saben, son historias de vida. Historias de vida como una herramienta y un recurso para activar procesos innovadores de desarrollo. Y, en definitiva, para que las personas mayores puedan mejorar sus opciones y sus capacidades de vida. Aquí tienen más modelos de respuestas y de preguntas. Las voy pasando rápidamente. José Manuel. ¿Perdón? Unos minutos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Voy terminando, voy terminando. Y aquí, que es la última de las fotografías, pongo una que tiene un valor muy, muy especial, que fue el taller que realizamos en una localidad de Las Arribes del Duero, Villarino de los Aires, el 6 de mayo de 2017, en donde, si ven, si ven, el modelo y la metodología cambia con respecto a los talleres anteriores. Esto fue, para mí, a nivel metodológico y como investigador, una de las lecciones más brillantes que yo he tenido durante los últimos 30 años. Realizamos en vivo y en directo una actividad práctica y metodológica con las personas mayores que están a la izquierda y en la foto de la derecha estarán viendo otras personas que son observadores. Esas personas, esos observadores, son estudiantes, estudiantes que estaban en una práctica de campo ese día en Villarino de los Aires. Pues bien, esto que les cuento muy, muy rápidamente, para mí, a nivel profesional, fue algo único y espectacular y para los estudiantes, dijeron al finalizar que podamos observar en vivo y en directo lo que se nos dice en las aulas, esto es maravilloso. Bien, ¿qué hemos aprendido y qué podemos hacer? Lo están viendo ahí. La importancia de la memoria. Los mayores han relatado lo que realmente a ellos les importa y aquellas cuestiones que siguen permaneciendo en sus recuerdos, en sus imágenes, en definitiva, en su memoria. Son recuerdos que tienen que ver con personas significativas, personas significativas que le han dejado huella y no se pueden imaginar, o sí, las sorpresas que uno encuentra, encuentra, porque habitualmente alguien puede decir, bueno, esas personas significativas son sobre todo la madre o el padre. Bueno, en un alto porcentaje sí, pero aparecen otras, otras que puede ser el maestro, puede ser un tío, puede ser un amigo, pueden ser otras personas significativas y ellas cuentan los motivos y las razones. Y a veces uno se sorprende. Hechos relevantes que han ocurrido en su vida que tienen que ver tanto con penas como con alegrías, con sonrisas o con lágrimas. Pues bien. ¿Y con todo esto qué? Pues con todo esto lo que están viendo ahí. Es algo que demandan, algo que solicitan urgentemente. Y por eso pongo, es como una voz, iba a escribir una voz que casi clama en el desierto, que casi clama en el desierto, que se resume en lo que están leyendo. Dicen las personas mayores, vamos a construir lo que aún tenemos que vivir. Construir es un verbo que a mí me gusta mucho. En el argot, bueno, quienes sois arquitectos, ¿verdad? Y os dediquéis más al mundo de la construcción, es algo fascinante. Construir es crear, es crear algo de la nada o casi de la nada. Entonces, cuando las personas mayores te dicen que quieren construir lo que aún tienen que vivir, creo que esto es algo espectacular, algo alucinante. Y claro, ¿cómo construir? ¿Cómo crear eso que les gustaría vivir? Pues se necesita, evidentemente, la participación de muchas personas. Se necesita la participación de instituciones públicas y privadas. En definitiva, de toda la comunidad. Y creo que esta es la cuestión más relevante que la última diapositiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para seguir, para seguir adelante. no olvidar la voz de la experiencia. Esta demanda es algo que nos atañe a todas y a todos. Sabemos que no es una tarea fácil, que para construir y crear algo son precisos conocimientos, pero también habilidades y capacidades y que para eso, pues simplemente, simplemente, entre comillas, necesitamos ponernos manos a la obra. Esta es la última diapositiva. Manos a la obra con unas piezas, con unos recursos que están viendo ahí, que no desarrollo, porque cada uno de ellos me llevaría muchísimo tiempo, pero que en definitiva es saber analizar la realidad social, ser capaces de hacernos una idea de los contextos, de los espacios y de los tiempos. Con toda la información que vamos obteniendo es imprescindible saber atar cabos, acercar esta información a quienes tienen que también escucharla y compartirla. Si estamos hablando de activar procesos de desarrollo humano y desarrollo comunitario, habrá que negociar y tener habilidades de negociación con administraciones, instituciones, organizaciones, entidades de cualquier tipo. En todos estos procesos la cooperación entre instituciones es fundamental y asociar este verbo que a mí me gusta mucho se me antoja que es imprescindible. Bueno, esto es lo que quería compartir y termino pues con este epílogo. El futuro creo que siempre está abierto, también el futuro de las personas mayores en las zonas rurales porque en realidad ese futuro es una página en blanco que todas y todos tenemos que escribir y colorear todos los días. Bueno, esto era lo que quería compartir. Muchas gracias y yo quedo a la disposición de quien quiera plantear alguna pregunta o hacerme alguna sugerencia o aportación. Todas serán muy bien recibidas. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Esto yo creo que mejor las preguntas hacemos luego al final un intento de mesa redonda pero es extraordinario esto. Para innovar necesitamos construir una voz cargada de experiencia que nos enseñe a saber qué es lo importante. Muchas gracias, José Manuel. Por favor, no sé si está Lisset, está Lisset, ven acá. Empieza, sí, sí, ella sabe cómo tiene que hacerlo, ¿no? Porque o le pasáis vosotros la diapositiva directamente. Lisset, bienvenida, es arquitecta, Lisset Arpipintado, arquitecta de Cuenca, Ecuador, arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Cuenca, importante arquitectura, escuela, porque, por ejemplo, tiene una revista arquitectura que es notable, es bastante reconocida también en Europa, diplomada en edificación de eficiencia energética y confort adaptativo por la UNAM de México, o sea, que tiene una experiencia internacional y aquí está preparada para contarnos algo sobre el suelo agrícola periurbano en tu ciudad, que es Cuenca, ¿no? Gracias. Lisset, tienes la palabra. Hola, buenas tardes con todos, es un gusto y gracias por la aceptación y por estar aquí a todos los presentes y también a los que nos siguen online. Bueno, mi tema va enfocado en el caso de Cuenca, Ecuador, de mi ciudad, les voy a hablar un poquito, al igual que varias ciudades, bueno, lo que yo les voy a hablar un poco, una pequeña introducción, la problemática, los objetivos, la metodología, un marco teórico, un análisis de interpretación del territorio, unos escenarios proyectuales, aquí nos hemos inventado una pequeña palabra, urbanísticos, que ya les contaré un poco, y unos análisis de resultados y unas discusiones. Bueno, como es de conocimiento de casi todos, la distribución poblacional urbana rural poco a poco va perdiéndose, al menos, la ruralidad, al menos, en mi caso, en la ciudad de Cuenca, prácticamente, el límite urbano y rural es casi inexistente y difuso. Y pues, esto es una pena porque se está perdiendo la biodiversidad y las potencialidades que tiene la ruralidad como tal. Y esto se da por los cambios del uso de suelo, es decir, aquí les he puesto unas imágenes de que, más o menos, de cómo son los casos. Se pierde el sector agrícola y se cambia por edificaciones que están en zonas donde no se puede construir, al igual que se pierde el mosaico territorial y también, bueno, unos casos de pequeños taponamientos que generan aluviones, que bueno, también les contaré posterior. Y bueno, como les comenté, se pierde todo este valor territorial, rural, que tiene gran importancia tanto culturalmente, socialmente, de la biodiversidad, ecosistemas ambiental y demás. Bueno, aquí les he puesto un video más o menos para que vean cómo es el territorio que se estudió. Este es el crecimiento urbano de Cuenca que prácticamente en el territorio Sinincai, que es el área de estudio, está casi junto, que aquí se ve prácticamente la ciudad y el límite no es muy evidenciado. Bueno, nosotros en esta investigación nos planteamos varios objetivos. Analizar, cuantificar y cualificar también el estudio a través de sistemas de información geográfica, mapas cartográficos multiescalares y también proponer escenarios proyectuales urbanísticos que fomenten la soberanía alimentaria y la biodiversidad agroecológica. Bueno, la metodología que aquí se ocupó es obviamente un tercero análisis de contenidos bibliográficos. Además, en la fase 2 se analizó los mapas cartográficos en tres escalas. La escala mayor que era la escala territorio, la escala menor era la escala más específica de la parroquia y la escala detalle que ya es el lugar como tal. La metodología que se aplicó es la metodología de clasificación de hábitats corine y también el algoritmo de clasificación supervisada que está basado en imágenes espectrales y se puede extrapolar a cualquier territorio. Bueno, nos hemos basado en varios conceptos como la sostenibilidad rural, la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía circular y aquí en rescatar un poco la agroecología para, sobre todo, para unir lo científico con la sabiduría ancestral. Y bueno, para ello analizamos dos casos de estudio, el Parque Nacional del Espacio de Interés de Gallegos, que es de aquí, y el Parque Agrícola Sur de Milano. Bueno, el análisis que se hizo, como les comenté, es en escala territorio, la ciudad de Cuenca, escala conjunto y a la parroquia Sinincai, y dos casos de estudio, la comunidad de Siccho y la comunidad de Playa del Carmen. En este caso, les voy a hablar de la comunidad de Siccho, que es la escala de talla. Bueno, como ya les comenté, el crecimiento de la ciudad, como podemos ver en este mapa, es difuso y casi inexistente, perdiendo gran biodiversidad del territorio. La escala conjunto de la parroquia Sinincai tiene, bueno, hemos hecho una matriz que hemos sacado que tiene una topografía importante, que esto también da directrices en el territorio, también ríos, afluentes de agua, unas teselas y aparte una gran mancha agrícola. Bueno, aquí ya hemos sacado la matriz ecológica donde tenemos todos estos factores unidos y vemos que el territorio tiene gran relevancia biodiversa y también en otros aspectos sociales. En SICCHO pudimos identificar la biodiversidad, las fuentes hídricas, la agricultura, la accesibilidad a través de análisis fotográficos y también generación de gráficos para entender un poco más el territorio donde pudimos ver las teselas, la vegetación arbórea, casas, cultivos. También algo interesante aquí son las fábricas de mampostería artesanal, algo estaba comentando un poco en el almuerzo, que por ejemplo aquí las mujeres son la cabeza de los hogares y ellas son también parte de la economía fundamental de este sector. Entonces aquí se generan fábricas de mampostería artesanal de ladrillo y teja. Bueno, aquí les he puesto un video de un poco cómo es el territorio, las fábricas ancestrales y que se conecta con la agricultura. Existen varias actividades productivas como cultivos de hortaliza, maíz y las fábricas artesanales. Además, también cuenta con una gran biodiversidad y sobre todo se puede verificar la biodiversidad existente. También cuenta con reservas naturales y gran extensión de áreas verdes. Las fuentes hídricas que lamentablemente están un poco descuidadas. También esto de aquí sirve para la extracción de materia prima en las pendientes, entonces es utilizado para las fábricas artesanales. Y como ya les comenté, el trabajo familiar las mujeres encabezan la economía de este territorio. Cuentan con accesibilidad un poco limitada y bueno, en la aplicación del método CORINE hemos podido ver y analizar la vegetación protense, la vegetación arborea y varios tipos de vegetaciones, además de los cultivos, las fuentes hídricas y vemos que aquí hay de gran relevancia la biodiversidad, al menos con un 84%. Aplicando el algoritmo de clasificación supervisada que este analiza el territorio como tal, también se logra tener casi un resultado muy significativo y muy igualitario, es decir, casi con un 95% de igualdad, tanto en la vegetación arborea como en varias clasificaciones biodiversas. Bueno, esta palabra urbanísticos nos hemos inventado con mi equipo de investigación porque prácticamente estos territorios están perdiendo sus características rurales como tal y vienen a mezclarse con lo rural y lo urbano y no es el periurbano. Bueno, en la comunidad de SICCHO nos basamos en implementar el desarrollo local, sostenible, que también sea asequible y saludable. En ello hemos tratado de la conservación y la protección de la vegetación arborea. Aquí también tratar de generar la protección de las márgenes de río, también las actividades agrícolas que la gran mayoría de personas se dedican, actividades turísticas que hay pero muy pocas y también actividades como cabalgatas, campings, entre otros. Bueno, uniendo también un poco la ciudad con este medio rural, este medio rural también forma parte del pulmón verde de la ciudad como tal. aún conserva sus características pero aún así se encuentra vulnerable por este crecimiento acelerado. En ello hemos planteado un escenario proyectual para hacer ecoturismo, para el turismo rural, también la conservación tanto arborea como de fuentes hídricas y otros espacios de ocio y recreación. Bueno, como ya les comenté, aquí también hay mucha producción artesanal en la que vamos a tratar de bajar los niveles de contaminación y fomentar una producción más limpia, además repotencializar la manufactura de talleres artesanales, además actividades agrícolas, también actividades didácticas artesanales y que todo esto sea en función para el empoderamiento femenino y conjuntamente repotencializar el territorio. Al igual que la agroecología de proximidad, generar una reestructuración parcelaria, es decir, que las propiedades se compartan, la producción y el consumo genere beneficios económicos en toda la población, ya que actualmente en este territorio existe un excesivo fraccionamiento de parcelas y el campo no se puede desarrollar en esa forma si no es mancomunadamente. Bueno, también algo que sufre este territorio es el monocultivo, por ello se plantea la rotación de cultivos y hacer varios tipos de cosecha, además de la conservación de áreas agrícolas y varias actividades que son propias del territorio. Y algo importante que nos planteamos también fue fortalecer los colectivos dedicados a la agroecología y generar un banco de semillas. Esto que esté ligado de la mano con la soberanía alimentaria y generar la producción on-site o en-sitio que sería diversificar mayormente las comidas que tiene esta población además de huertos comunitarios y fomentar el uso adecuado del agua como riegos y bueno en los resultados como ya les mencioné este territorio tiene un 78.29% de biodiversidad por ello se debe conservar para que no exista esto lo que estamos viendo aquí hace poco Cuenca sufrió uno de los aluviones por no tener este cuidado con las zonas rurales y que esto poco a poco no solo va afectando a la zona rural sino también a la ciudad como tal y por ende a la sociedad y al planeta en general bueno como conclusiones nos damos cuenta que también este tipo de uso de tecnologías de sistema de información geográfica y además la aplicación del algoritmo de clasificación supervisada nos ha permitido estudiar y analizar el territorio esta información es muy relevante ya que también se puede utilizar en los planes de ordenamiento territorial ya que cada territorio tiene sus connotaciones diferentes y bueno y eso es todo espero que les haya sido de interés y estoy a las órdenes gracias muchas gracias muy bonita la presentación un trabajo desde luego cartográfico extraordinario muchas gracias pero tenemos que seguir porque tenemos una jornada exigente y entonces online está con nosotros José Fernando Camelo Pérez de la Universidad de Colombia Pedagógica y Tecnológica de Colombia está conectado tú sabes correcto si me escuchan ahí muy bien estupendo estupendo que es diseñador industrial y profesor en la universidad candidato a doctor y nos va a presentar un tema sobre innovación y turismo rural comunitario oportunidades y retos Fernando te pido lo de los tiempos no un cuarto de hora por favor gracias con gusto muchas gracias a todos muy amables por la invitación a este seminario internacional quiero pues iniciar básicamente dándoles un saludo aquí desde Colombia desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Universidad Pontificia Bolivariana y en este caso el tema que quiero compartir con ustedes es una realidad muy interesante que estamos analizando desde el doctorado en gestión de la tecnología de la innovación la cual como las organizaciones comunitarias dentro de las comunidades rurales especialmente están dándose la oportunidad o teniendo la iniciativa de generar procesos turísticos esto genera una serie de retos y oportunidades que son las que estamos trabajando y analizando para ver el cómo se podría revisar el tema creo quiero resaltar también que hacemos parte o hago parte con otros colegas de la red latinoamericana para la innovación rural el día de mañana nuestra colega Mónica nos va o nos va a contar a todos les va a contar a todos cuál es la base conceptual en la cual estamos trabajando pero quisiera rápidamente comentarles que hablamos sobre una la red habla sobre un tema de innovación multidimensional es decir que no es únicamente la innovación de tipo de consecuencia de impacto económico como regularmente de manera ortodoxa se habla sino es mucho más allá social ambiental cultural hablamos sobre territorios rurales y periurbanos y a través de qué de la gestión del conocimiento y a través de muchos colegas que nos hemos sumado a la iniciativa a través de un pluralismo epistemológico y metodológico esto simplemente como un abreocas para la plática del día de mañana pero quiero contarles que somos parte de esta red latinoamericana bueno vamos al grano como decimos acá en Colombia tenemos algo puntual que hemos encontrado que para el turismo o las organizaciones comunitarias muchas veces desde el punto de vista turístico dependen muchos de los artefactos que se diseñan ellos mismos los hacen los fabrican los venden a los turistas y demás sin embargo había una migración desde hace un tiempo alrededor de cómo hacemos o cómo hacen las organizaciones comunitarias bajo su propia iniciativa de generar procesos de servicios turísticos uno alrededor de estos artefactos alrededor de las técnicas que ellos hacen técnicas artesanales pero también surgen los servicios alrededor de los no solo los aspectos culturales como estos sino también naturales y ahí es donde se abre la posibilidad del proceso de trabajo con el aspecto de innovación sin embargo el turismo también se es claro para los expertos yo no soy experto en turismo yo soy del área del diseño sin embargo estoy como metido en este tema por los temas de el análisis diseño de servicios y diseño de experiencias alrededor del turismo las personas expertas en el área del turismo pues y en este caso traigo a colación una clasificación que trae al ministerio de comercio y turismo de Colombia en el cual habla de que hay diferentes tipologías creo que todos las conocemos sin embargo las recordamos tenemos turismo de descanso sol y playa turismo de bienestar turismo cultural en donde por ejemplo está enmarcado el turismo arqueológico étnico histórico gastronómico religioso etcétera tenemos el turismo de naturaleza el turismo científico el turismo de reuniones y el turismo deportivo ¿por qué traigo esto aquí a colación? hemos revisado desde el punto de vista teórico y también práctico pragmático que si ustedes se dan cuenta aquí no aparece el turismo comunitario porque es que resulta y pasa que el turismo comunitario no es una tipología como tal de turismo como la que ustedes ven acá sino es un modelo de gestión comunitaria organizado para aprovechar al turismo como una alternativa muchas veces se confunde el turismo comunitario con el turismo étnico por ejemplo debes visitar alguna comunidad específica y se dice como yo voy a visitar una población específica ya sea indígena o campesina rural específica con algunas particularidades culturales entonces yo ya estoy haciendo el turismo comunitario y resulta que realmente no hemos encontrado que eso no es correcto ¿qué se encontró básicamente? pues que cuando una organización rural que pueden hacer por ejemplo de temas agrícolas ¿cierto? quiere dar una alternativa y ampliar su manera de tener posibilidades de desarrollo o temas económicos o de protección del mismo territorio puede desarrollar alguna de estas tipologías que ustedes están viendo sé que en sus territorios está pasando personas que trabajan en las zonas agrícolas alrededor de nuestro país por ejemplo alrededor de la caña de azúcar pues dicen no además de producir ¿por qué no generamos una serie de talleres de experiencia para los turistas para que vean cómo es que fabricamos o trabajamos con la caña o cómo trabajamos con diferentes plantas o cómo trabajamos con el ganado bovino o caprino o con las ovejas con las cabras bueno con diferentes elementos y le dan una connotación de manera organizada a hacer algún tipo de tipología como las que ustedes están viendo ahí ¿a qué vamos con eso? que el turismo pues trabaja sobre aspectos de que hay que generar buenas experiencias para el turista sin embargo esto es todo un reto interiorizado en las organizaciones rurales porque es muy diferente de la experiencia que yo tengo el día a día y cómo yo la transformo en un contenido para un turista ya sea nacional o internacional en esto estamos trabajando en cómo hacemos para de alguna forma de manera participativa lograr la comprensión el aprendizaje mutuo de cómo podemos lo que yo sé el día a día cómo lo puedo transformar en una experiencia transferible de cierta forma a un aspecto que puede sonar un poco duro llamémoslo así es un tema de mercado entonces ¿cómo así que la organización rural se mete en la industria turística? pues realmente la industria turística se basa en temas de mercado de alguna manera a pesar de que yo tenga el destino el mejor destino si no está en el mercado no está a veces se vuelve un tanto económico pero el fondo no es tan económico en sí aunque lo es debe no haber pierde no debe haber pierde en esas dinámicas de negocio que se hacen es sobre todo una retroalimentación social una reinversión social económica protección ambiental que va mucho más allá de la clásica innovación económica sin embargo para el turismo se debe trabajar en ello ahora esa organización comunitaria como les comentaba pues es un modelo de gestión se basa en un modelo de gestión de turismo comunitario en donde hay una base comunitaria que pueden ser lo que denominamos personas digamos que nacieron en el territorio o nativas o pueden ser personas que hoy en día se llaman los grupos neorural por ejemplo que se mueve la pandemia contribuyó mucho a eso personas que se mueven desde la ciudad a la zona rural pero se arraiga al territorio también hay autogestión vocación turística y definitivamente el turismo como alternativa no como actividad primaria la pandemia nos enseñó muchas cosas alrededor de eso que cuando el turismo paró cierto y yo sé por ejemplo en el caso de España que fue un tema muy muy fuerte frente al tema turístico pues resulta que las organizaciones comunitarias seguían haciendo sus procesos primarios agrícolas comerciales de de autosostenimiento porque el turismo no era una situación primaria económica es decir aunque les afectó no digamos no quebraron como comúnmente la industria turística pasó en la pandemia que está terminando estas organizaciones comunitarias se configuran en redes y esas redes pues claramente son las que están tratando de promover desde la innovación turística es decir desde las particularidades que ellos tienen rurales rurales desde el punto de vista natural y cultural nuevos productos y servicios turísticos que les puedan favorecer a ellos social, cultural y claramente de tipo económico esto significa o lo que hemos hecho desde el punto de vista del proyecto que está en desarrollo que esperamos en algún momento poderse realizar sus resultados una vez ahorita que he finalizado pues es cómo es el proceso de innovación en las organizaciones rurales comunitarios que claramente no es el famoso y más de investigación y desarrollo de la industria de la manufactura donde el territorio es el centro es como una especie de filtro que hace que las ideas innovadoras tienen que o potencialmente innovadoras tengan que filtrarse o hacer una especie de cribado así como decía José Manuel ahorita frente al tema de qué sirve y qué no sirve hay una cosa interesante en esto que hay que trabajar mucho con las personas muy participativo pero hay un fin también de poder tener productos servicios turísticos ¿qué pasa con ello? pues que el servicio producto turístico es toda aquella situación nueva mejorada con un valor no solo económico sino también cultural ambiental organizacional no únicamente el económico sino caemos en la innovación ortodoxa digamos en ese sentido pero que también no solo es para el cliente usuario pero tiene un gran porcentaje de beneficio para la propia organización eso significa que nos toca revisar cómo cogemos las ideas ellos mismos como organización comunitaria rural cogen las ideas las procesan las vuelven un proyecto un proyecto turístico y cómo la llevamos a el tema mirando a ver qué valor potencial de cambio se tiene para el turista el propio territorio para universidades para diferentes cosas porque son son grupos y zonas rurales muy llamativas en todo en todo sentido y obviamente claro desde el punto de vista interno cómo es que económica cultural ambiental o social la propia organización se fortalece porque tiene que ser una alternativa eso es lo importante del turismo comunitario una alternativa alrededor de la tipología que seleccionen pues es fundamental que haya un valor no únicamente económico como les decía que trata como la teoría de innovación clásica ahora bien la innovación si no se produce si no se lleva a cabo esa posible innovación pues no existe solo se queda en novedad o de pronto solo se queda en una idea y hay que trabajar y ese es otro reto que se tiene es en los indicadores cierto de cómo saber si ese cambio significativo se dio otra cosa para ir ya redondeando es el tema de las capacidades productivas y las capacidades de innovación todas las organizaciones y las personas tenemos unas capacidades diarias rutinarias que es lo que nos hace pues el diario vivir las organizaciones y las diferentes empresas también lo hacen sin embargo hay un salto para ser innovador hay que tener unas capacidades para innovación para la innovación que son las que también hemos estado trabajando y tenemos una herramienta para medir capacidades de innovación en organizaciones comunitarias para ver cómo ser mejores y llegar realmente a hacer procesos de innovación de manera organizada sin el riesgo que también tiene a ser innovación de manera improvisada llamémoslo así por tal razón vamos de una innovación todos por cada lado de manera independiente a ver cómo de manera comunitaria con base en las capacidades podemos lograr procesos de innovación que sean claramente beneficiosos para toda la organización por esa razón concluyendo los retos del turismo comunitario unos minutos por favor sí correcto estoy ya terminando gracias comprender que un producto servicio turístico novedoso no necesariamente es innovador la novedad de por sí no es innovación comprender que para que la innovación aparezca no sólo se debe sentir que hubo una innovación sino que hay que medirlo y definir el valor de un servicio nuevo mejorado definitivamente es la base de la innovación comprender que la innovación no siempre tiene valores positivos hay que tener una reflexión que siempre se toma que la innovación per se es positiva y es buena y es todo lo bueno hay que analizar también los riesgos que hay ahí y sobre todo para el entorno rural reconocer que del patrimonio se lleva a la innovación las organizaciones pueden decir que sí y que no para poder llevar al tema turístico y comprender finalmente que aunque las capacidades productivas diarias y las rutinas se deben fortalecer también para generar innovación pues hay que trabajar en capacidades para la misma bueno muchísimas gracias un abrazo desde Colombia y espero haber cumplido con los tiempos y la expectativa y el tema que les ha decidido es gusto un buen día para todos muchas gracias gracias Fernando porque allí el horario es seguramente distinto o no bueno y nada muy interesante este tema y complejo complicado el tema del turismo en el medio rural tenemos con nosotros creo que Juan Andrés Rodríguez Lora ¿no? sí por favor acércate coges este micrófono te quedas aquí si está con nosotros bueno dentro de un equipo de investigación creo que está María Teresa así con nosotros que dirige María Teresa Pérez Cano en Sevilla que se llama Humanidades 700 o algo así editadas en Territorial Urban Development en Andalucía interesante nos va a hablar del turismo cultural como recurso para el desarrollo local ¿no? potencialidades territoriales de la vega de la Guadalquivir en Andalucía es un equipo que presenta Juan Andrés pero es una ponencia presentada por él por María Teresa y por Daniel Navas Carrillo creo que luego también tu propio grupo presenta otra online ¿no? entonces bien pues tienes tienes la palabra Juan Andrés que eres profesor bueno contratado predoctoral esto estás haciendo la tesis ¿no? en el departamento de urbanística de la Nación del Territo ojalá llegues bien a ella y miembro del grupo de investigación y yo creo que está especializado en patrimonio contemporáneo con aproximaciones a la escala urbana territorial y además también has trabajado en el urbanismo de Le Corbusier que es una cosa parecida pero diversa ¿no? tienes la palabra sí vale pues muy buenas tardes antes de nada quería agradecer a la organización por aceptar nuestra comunicación y poder estar esta tarde aquí compartiendo nuestra nuestra investigación y bueno aprender también de otras que hemos ido a lo largo de la tarde agradecer también a Juan Luis su presentación y bueno a todo el público asistente tanto presencialmente como de manera online bueno pues como ya desde el propio título aparece digamos vamos a abordar como el patrimonio cultural se puede entender como un recurso para el desarrollo local especialmente en este caso que es la vega del Guadalquivir que ahora poco a poco vamos a ir viendo antes de nada pues me gustaría señalar que esta investigación que presentamos hoy se enmarca dentro de un proyecto de investigación que teníamos en el grupo hasta hace muy poco lo hemos estado desarrollando de la vectica interior ahora nos encontramos desarrollando lo que sería la zona del litoral y que bueno terminó con una una exposición y una publicación derivada de la misma en este caso lo que sería la vega del Guadalquivir la delimitación que hemos tomado para la investigación son una serie de municipios ahí veis un poco como se inserta en el territorio de Andalucía municipios tanto de Sevilla como de Córdoba y como podemos ver no sé si aquí podemos ver el área metropolitana de Sevilla y de Córdoba es decir está en cierta cercanía pero es casi como podría entenderse como un fragmento de territorio que tiene unas características comunes antes de llegar a esta delimitación que es la que hemos visto pues estuvimos analizando a partir de distintas fuentes oficiales que se definía como vega del Guadalquivir ¿no? total al final después de ir realizando todas estas aproximaciones entendimos que la que realizaba el plan de ordenación territorial de Andalucía el conocido como el POTA era la más cercana la que más se aproximaba a esta investigación que queríamos realizar en torno al patrimonio aquí vemos ya un zoom un poco más cercano de lo que de lo que hemos definido de la muestra de estudio de la vega del Guadalquivir vemos como todos estos estos municipios se insertan en la cercanía de lo que sería el trazado del Guadalquivir a esta altura ¿no? entre Córdoba y Sevilla y como todo este todo este territorio está regado por el río Guadalquivir y es una zona con mucho digamos fértil sobre todo para un tema de agricultura de regadío que al final pues un poco es el motor económico de toda esta zona y todo este territorio de Andalucía y también bueno pues de lo que es el desarrollo de estos municipios aquí podemos ver la relación de municipios que hemos analizado son en total 16 la mayoría de ellos son considerados o son del tipo según el POTA ciudad pequeña de nivel 1 o 2 son pequeños municipios pequeños además de dos ciudades medias como son Lora del Río y Palma del Río cada una de una de las provincias ¿cuál es la problemática que encontramos en esta zona? bueno pues por un lado entendemos que hay un patrimonio de distintas naturalezas tanto digamos hidráulico agrícola natural también incluso yacimientos pero el problema es que son poco conocidos como esta mañana también María Teresa Pérez Cano señalaba mucho de este patrimonio no es muy conocido además por la población local como veremos a continuación y en muchos casos el estado de conservación es bastante débil ¿qué es lo que sucede con este desconocimiento del patrimonio? pues que la propia sociedad la propia los propios habitantes de estos núcleos no tienen un sentido de pertenencia o de identidad al lugar por tanto para fijar la población en estos lugares resulta bastante difícil a ello se le suma que como antes adelantaba el digamos el motor económico principalmente es lo agrícola por tanto hay una serie de trabajos que más especializados como puede ser patrimonio o turismo que al no tener oportunidades mucha de la población se desplaza hacia los núcleos principales las ciudades principales donde muchas de estas personas se forman y ya fijan allí sus residencias no vuelven ¿no? hicimos un acercamiento a la evolución poblacional como podemos ver las dos últimas columnas son las que señalan ese digamos cómo ha ido evolucionando en un primer tramo entre los años 70 y la actualidad vemos como es bastante acusado en los casos como Villanueva del Río Mina la Puebla de los Infantes en Peñaflor o en Ornachuelo en la última década la tendencia es también a un saldo negativo de la población en general o sea va cada vez creciendo si es cierto que en números totales podríamos decir que no es acuciante como hemos visto en otros casos a lo largo del seminario pero si es cierto que la tendencia la tendencia es a perder población entonces entendemos que de alguna manera hay que abordar ya esta problemática antes de que vaya más o vaya en esta dirección por tanto los objetivos de la investigación por un lado era realizar una lectura territorial como son núcleos pequeños no entenderlos como unidades sino como un conjunto con entidad propia como la vega del Guadalquivir y que tiene unos vínculos muy cercanos entre lo urbano lo rural y lo fluvial reconocer que hay un patrimonio cultural en común que toda la vega tiene que no tiene reconocimiento pero que vamos a ver que sí que existe y indudablemente evidenciar que necesitamos una gobernanza y realizar estrategias comunes que de alguna manera entre todos entre todos estos núcleos se haga mayor fuerza que lo que pueden hacer cada uno de manera individualizada la metodología que hemos seguido como se ha realizado esta investigación pues por un lado hemos definido y delimitado la vega como antes ya comentaba a partir de una serie de bibliografía oficial una vez que teníamos ya la muestra de estudio analizar hemos ido uno a uno cada municipio caracterizándolo patrimonialmente viendo que patrimonio realmente tiene en distintas fuentes bibliográficas tanto históricas de planeamiento bases de datos oficiales etcétera etcétera y que hemos hecho con esa información por un lado hemos generado una ficha individualizada de cada uno de estos municipios pero al mismo tiempo lo hemos implementado hemos volcado toda esa información en herramientas SIG para ver ya de manera de conjunto como territorio que es lo que sucede que patrimonio tenemos y de cual disponemos con el cual hemos obtenido tanto planimetría como diagramas que veremos a continuación de manera muy rápida esto es un ejemplo simplemente de Jerena uno de los municipios de cuáles son las fichas que hemos realizado pues de toda esta fuente bibliográfica hemos ido extrayendo información y hemos intentado sintetizarlo en una ficha como ya hemos dicho antes individualizada donde aparece todo el patrimonio que está reconocido y protegido otro que no lo está que es un poco la lista más larga que aparece igualmente hemos analizado planos históricos como estos que aparecen aquí a la derecha que son del instituto geográfico y estadístico español de finales del siglo XIX principios del XX o incluso grabados históricos como este que aparece de Jerena de Joris Hoefnagel una vez que teníamos todo esto realizado de todos los municipios comenzamos a hacer una serie de comparativas es decir vamos a ver que tienen en común y de que patrimonio disponemos o incluso como han crecido o como han evolucionado estos núcleos estos núcleos de población en lo digamos lo meramente patrimonial ahí aparecen todos los análisis que hemos realizado de manera pormenorizada señalar también en estos primeros análisis esos esquemas donde ya aparece la vega entendiéndola como un conjunto como una unidad formada por pequeños municipios pues hemos visto todo el patrimonio que estaba reconocido en las distintas bases de datos los que están declarados BIC catálogo general o incluso el patrimonio contemporáneo que entendemos que también hay que incorporarlo en esta lectura patrimonial de todo el territorio vemos pormenorizadamente nos hemos acercado el patrimonio religioso a los equipamientos a los espacios públicos pero también aquí quería un poco señalar la importancia que tiene veis en la imagen de la derecha la carga que tiene el patrimonio agrario el patrimonio que servía de apoyo a toda esta actividad agrícola que tiene la zona de la vega del Guadalquivir en definitiva y visto a modo de síntesis la vega del Guadalquivir sí que tiene bastante tiene una cantidad de gente de patrimonio entonces ¿qué sucede? ¿qué está pasando en este patrimonio? partimos de una base de la cual sí que tenemos de dónde avanzar igualmente nos interesaba ver cuál era el nivel de protección que tiene como bien sabemos el planeamiento urbanístico es una herramienta muy útil para digamos reconocer y proteger el patrimonio municipio municipio y como podemos ver en la gráfica la mayoría de ellos son de hace varias décadas por tanto hay muchos aspectos del patrimonio que como bien sabemos es un concepto que está en continua evolución cada vez más amplio muchos de estos bienes no se encuentran reconocidos por la antigüedad que tiene el planeamiento en sí ¿qué se está haciendo con todo este patrimonio? porque queríamos intentar que el patrimonio cultural dinamizara y crear una serie de digamos de iniciativas culturales y patrimoniales para revertir un poco esta situación de despoblación pues como podemos ver las dos diputaciones tanto de Sevilla y de Córdoba como la Junta de Andalucía tienen algunas iniciativas en este sentido pero son muy poco conocidas y además si nos detenemos a analizar la muestra de municipios que aparecen de la vega aparece unos cuantos pero nunca como una entidad propia y muchos de los municipios ni directamente ni aparecen por tanto un poco para cerrar como conclusiones pues lo que comentábamos hay cierta despoblación en la vega es un momento en el cual podemos revertir la situación como pues a través del patrimonio que si realmente tiene hay bastante agrario pero también de otra naturaleza natural histórico contemporáneo etcétera entendiendo que este patrimonio cultural puede ser una herramienta generadora de identidad es decir esa problemática de la sociedad que habita intentar a través del mayor conocimiento del patrimonio fijarla a lo que serían estas poblaciones igualmente desarrollar un turismo cultural no estacional entendido como un turismo que sea a lo largo de todo el año y que tenga digamos una generación de empleo a largo plazo igualmente también especializado o sea en personas que tengan conocimiento de patrimonio y de turismo y que de alguna manera también revierta en una mejor conservación y difusión de este patrimonio por otro lado pues como ya hemos dicho existe distintas iniciativas de las diputaciones de la junta pero no de la vega del Guadalquivir en sí entonces entendemos que hay que articular y potenciar este enfoque de conjunto para lo cual indudablemente hace falta la implicación la gobernanza entre distintos municipios y la implicación de los ayuntamientos porque entendemos que la administración pública más cercana a la sociedad es decir la que tiene una mayor capacidad de transformación a corto y medio plazo de todo esto que estamos comentando y nada más muchas gracias por su atención bueno muchas gracias si he intentado ir rápido pero a ver si así conseguimos tener lo muy pequeño espacio para el debate tenemos online a Magdalena más muy rápido creo ¿no? Sí es arquitecta es arquitecta chilena ahí te veo sí de Valparaíso técnico en restauración patrimonial máster en arquitectura imagino que has estado en alguna estancia o tienes relación con el grupo de Sevilla y también participa además María Teresa Blanca del Espino en esta investigación y nos vas a presentar patrimonio endógeno como recurso una red como me lo mandáis en inglés tengo que ir traduciendo una red una red patrimonial contra against la despoblación en la Sierra de Huelva o sea que eres una mujer de Chile vinculada a la Sierra de Huelva me parece es toda la palabra bueno antes que todo agradecer la selección de la ponencia para contextualizar un poco este trabajo de investigación es un trabajo que se realiza en el marco del máster en arquitectura y patrimonio histórico en el curso académico 2021-2022 acaba de ser expuesto en julio así que es primera vez que se presenta y bueno saludar también a mi tutora Blanca del Espino Hidalgo y María Teresa Pérez Cano que me guiaron en este proceso también a Juan Andrés y a Daniel que son parte de la universidad como bien dices tú la investigación se titula el patrimonio endógeno como recurso una red patrimonial rural contra la despoblación en la Sierra de Huelva bueno comienzo abordando la temática no sé si pasan las diapositivas o no ¿pasan las diapositivas o no? o sea sí has vuelto hacia atrás ya está ahí ya está ya bueno comienzo abordando un poco el tema en el contexto histórico español entre entre los años 1950 y 1975 como todos sabemos se inicia el proceso de éxodo masivo entre el campo a la ciudad en que los trabajadores de las zonas rurales abandonan sus pueblos de origen buscando nuevas oportunidades laborales y también materiales impulsadas por los procesos de industrialización que estaban viviendo las ciudades este proceso trajo consigo una población envejecida baja natalidad y masculinización en el entorno rural y por lo tanto pérdida de patrimonio material e inmaterial y esta realidad finalmente ha dificultado la posibilidad de sustentar el ciclo vital de muchos de los pueblos desde esta arista es que surge la investigación se lleva a cabo que existe un vínculo inherente entre patrimonio y despoblación y que ha tenido un punto de partida esta investigación a través de la de nutrirse a través de investigaciones artículos libros debates congresos y también por mi propia participación durante tres meses en una en una estancia de investigación en el instituto andaluz de patrimonio histórico en que este estudio se vincula al proyecto sin par que está dirigiendo blanca que está ahí conectado online dentro de la definición de esta investigación encontramos tres fases de la evolución demográfica rural española en una primera fase es el crecimiento sostenido en un contexto incipiente de industrialización luego el proceso de migración abrupta por parte de los pobladores rurales hacia la ciudad que genera lo que se llama la despoblación y que bien dice del molino la España vaciada que pone en la palestra la temática del abandono de los pueblos en un tercer lugar existe una regresión en las cifras o un estancamiento proceso mucho más ralentizado del que estamos siendo hoy testigos y que ha traído las consecuencias que mencioné anteriormente estas fases provocaron paulatinamente la gestión de políticas públicas primeramente a nivel europeo con la PAC en 1962 posteriormente vino Líder en 1991 y PRODER como programa pilótico para España y recientemente en 2018 la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el Miteco por otra parte si bien se hace alusión a la mayoría de las iniciativas el patrimonio rural el patrimonio natural y cultural no se menciona ninguna iniciativa relacionada al patrimonio como soporte de fijación de personas hasta el año 2020 en que el último plan de recuperación de las 130 medidas del reto demográfico manifiesta la importancia que tiene el patrimonio para la fijación de población en los pueblos por lo tanto podemos decir que la importancia que se le ha dado al patrimonio en la fijación de población o en el retorno de pobladores hacia sus pueblos de origen es relativamente nueva esto está ahí visto lo anterior y sumado al contexto actual que mencionaba uno de los ponentes la pandemia del COVID-19 visualiza al medio rural como una oportunidad para sostener el ciclo vital de los pueblos reconociendo una nueva valorización vinculada a las formas de vida sostenible y al buen vivir entonces desprendiendo de esto el objetivo general que plantea esta investigación recae en identificar y valorar el patrimonio edificado etnológico y paisajístico de las distintas localidades despobladas escogidas como caso de estudio en este caso la Sierra de Huelva la finalidad es proponer una red patrimonial rural para fortalecer y vincular a los municipios desde sus recursos endógenos disponibles para el desarrollo de esta investigación se han llevado a cabo cuatro fases la primera fase se desarrolla el ámbito teórico que consiste en definir el objeto de estudio revisión bibliográfica revisión de conceptos etcétera en una segunda fase de ámbito metodológico se estudia la realidad demográfica de Andalucía y a raíz de ello se establecen criterios de selección para definir el área de estudio y se argumenta también la pertinencia de esta investigación en una tercera fase más analítica se determinan los recursos patrimoniales endógenos del área de estudio y su valorización esto se realiza mediante el trabajo de campo y también a partir de la estancia de investigación del IAPH en que se realizaron jornadas participativas en el marco del proyecto sin par que les había mencionado al principio en una cuarta y última fase se revisan los casos referenciales españoles y los locales de la sierra para tener una aproximación a la propuesta y para argumentar la elección del eje norte de la sierra de Aracena y Picos de Aroche se hizo un trabajo de análisis demográfico exhaustivo que está en la diapositiva que se está presentando de toda Andalucía se revisa provincia por provincia toda la población específicamente la variación relativa de la población en los últimos diez años en todas las provincias hemos perdido las diapositivas entonces estaba diciendo que se realizó un trabajo de investigación sobre la población sobre todo la variación relativa de los últimos diez años en todas las provincias de Andalucía la información en general se extrajo del CIMA y se trabajó en paralelo graficando con distintos tonos la cantidad de habitantes vinculados a tablas y constelaciones que se están presentando ahora finalmente el trabajo arroja algunas conclusiones que son súper relevantes por ejemplo tenemos que todas las provincias de Andalucía han perdido población en los últimos diez años en particular Huelva, Jaén, Córdoba y Granada que poseen municipios que superan el menos 20% de pérdida de población en los últimos diez años también tenemos que las zonas de sierra concentran el mayor descenso demográfico de los últimos diez años por ejemplo la sierra de Huelva y Picos de Aroche 24 de sus 29 municipios han perdido población también tenemos que las zonas de sierra concentran la mayor cantidad de personas mayores y que la despoblación contemporánea no tiene que ver en particular con el abandono de los pueblos en este minuto sino con el crecimiento vegetativo negativo entonces las conclusiones que se extraen del análisis se establecen seis criterios de selección para pormenorizar el área de estudio que serían que son zonas de sierra la variación relativa de la población la densidad de población las comarcas que resultan más envejecidas los municipios más pequeños y por supuesto la valoración patrimonial entonces todos los criterios aplicados han llevado a la selección de la zona de la sierra de huelva como área de estudio en particular el eje norte que está compuesto por nueve municipios que se conforman en un eje paralelo a la comunidad autónoma de Extremadura y aquí podemos ver los nueve pueblos que les menciono que son Santa Olalla del Cala Cala Arroyo Molinos de León Cañaveral de León Hinojales Cumbres Mayores Cumbres del Medio Cumbres de San Bartolomeo y Asinasola y tienen una oscilación más o menos entre 50 habitantes y 2.700 aproximadamente decir también que la Sierra de Huelva concentra una diversidad relevante de patrimonio cultural y natural tenemos por un lado los patrimonios materiales entre los que destacan cuatro grupos el primero es donde se encuentran los inmuebles que pertenecen al conjunto urbano es decir iglesias viviendas castillos el segundo grupo se compone por elementos dispersos en el medio rural el tercer grupo corresponde a elementos vinculados a la producción agraria y por otro lado también tenemos los patrimonios inmateriales como las danzas romerías y cantes que están vinculados a patrimonio construido como las iglesias o las ermitas por ejemplo estos grupos están insertos en una zona de gran valor paisajístico declarada en 1989 por la Junta Andalucía como parque natural y además es una reserva de la biosfera de la UNESCO por lo tanto es una zona de riqueza natural y patrimonial muy relevante y también como decía el ponente anterior también desconocida hasta por la propia hasta por la propia gente que habita en la provincia de Sevilla y de Huelva en esta lámina por ejemplo traigo un ejemplo de cómo se ven cartografiados los recursos patrimoniales dispersos en el medio rural los datos fueron tomados de la guía digital del IAPH y también se compone trabajos de campo las capas patrimoniales son diversas tienen una cantidad importante de recursos que aportan al turismo local desde el cual se desprenden otras actividades que le otorgan mayor valor y también dinamismo al territorio desde ese punto tenemos que el patrimonio endógeno cumple una función súper importante en cuanto a la fijación de población pero también al retorno y aquí me gustaría comentar estos dos conceptos que en el fondo la fijación de población se basa en entregar los recursos esenciales para que la gente que quiera quedarse en sus pueblos pueda hacerlo y cuente con las herramientas para eso y el retorno como dice la misma palabra requiere de entregar las herramientas de recursos básicos para que la gente que se va del pueblo pueda regresar a emprender a su lugar de origen para ambas situaciones la dinamización del patrimonio resulta clave y se puede realizar a través de la educación de modo de fomentar la identidad y el arraigo en este contexto se no sé si perdí de nuevo las diapositivas en este contexto se realizaron iniciativas locales de desarrollo rural como por ejemplo Hola Pueblo el mismo proyecto sin par que les contaba el hueco Alma Natura por ejemplo que hace una labor súper importante en torno a la fijación de población en Arroyo Molinos que es parte de este eje son todas iniciativas que surgen desde la sociedad civil asociaciones fundaciones y las administraciones y muchas por no decir que todas en algún punto mencionan la educación y la dinamización como asunto clave en la fijación de población al retorno entonces bueno llegando casi al final de la presentación les presento Plural Sierra es esta propuesta de red patrimonial rural colaborativa contra la despoblación es una entidad dinamizadora de patrimonio endógeno que funciona en dos vertientes primero como un sistema integrado de municipios del eje norte y potenciador del fortalecimiento de la educación Plural pasaría a formar parte de las redes territoriales que conforman la red española de desarrollo rural y que incorpora a los grupos de desarrollo rural tiene cuatro líneas estratégicas de funcionamiento que son principalmente la difusión en los municipios y la coordinación entre ellos difusión en establecimientos educativos apoyo en la formación de profesorado y apoyo en la cooperación universitaria me gustaría recalcar que el nombre surge de la fusión de la palabra patrimonio y rural a la vez que se pretende también aludir a la palabra plural entendiendo que el patrimonio no solamente es uno sino que es variado es diverso y responde a aspectos construidos pero también inmateriales y además porque la red tiene un sentido basado en la colaboración que invita a todas las personas a formar parte del proyecto desde simples ciudadanos hasta los agentes patrimoniales o instituciones públicas y privadas el proyecto el proyecto está dirigido a la población local especialmente a la educación al profesorado instituciones que fomenten la realización de actividades educativas dirigidas a niños y jóvenes en etapa de escolarización por medio de agentes locales o empresas públicas y privadas que tengan una línea clara basada en la reactivación local y fijación de población con enfoque patrimonial plural funciona con una plataforma web a ver si paso la ahí está con una plataforma web que pone a disposición el patrimonio endógeno disponible en la zona de la sierra esta es una página inicial que sería la interfaz de la página que busca que en realidad recibe al visitante para que se para que se oriente en todos los recursos que hay disponibles para dinamizar el patrimonio existente aquí tenemos por ejemplo la pestaña de patrimonios que pone a disposición los recursos que se encuentran en la zona los materiales inmateriales muebles inmuebles estos elementos aparecen cartografiados en el plano y al pinchar cada uno de los recursos se despliega la ficha que tiene la fotografía y la información técnica de cada uno de estos recursos patrimoniales los recursos de aprendizaje que también son parte de la web son aparecen las cartografías interactivas que tienen como misión ser utilizadas por ejemplo por los profesores para poder enseñar de forma didáctica cuáles son los recursos patrimoniales que tiene cada uno de los municipios y en esta otra por ejemplo aparecen todos los agentes y administraciones que vendrían a colaborar con la conformación de la red dentro de las principales conclusiones que ha generado este trabajo de investigación es que es esencial el trabajo conjunto y la implementación y gestión de los proyectos que fomenten la activación en el medio rural también que existe un reclamo por parte de la juventud al acceso a más y mejores servicios y conectividad para sostener la vida en el campo hablamos de todas las herramientas sobre todo tecnológicas que nos ha resultado clave sobre todo en el contexto de pandemia también que las iniciativas exitosas de activación rural la mayoría incorporan la enseñanza o formación dentro de sus líneas estratégicas de activación y por otra parte el trabajo de dinamización resulta clave y el trabajo colaborativo entre diputaciones grupos de acción local empresas y el roce obviamente con la sociedad civil en que en este punto resulta clave la escucha y la humildad al recibir toda la información y todos los anhelos que la población local requiere también que el proyecto sin par por ejemplo del cual tuve el agrado de participar en un periodo ha sido súper relevante en términos de difusión del patrimonio disperso en las zonas rurales de Andalucía mediante la puesta en marcha de nuevos medios innovadores de puesta en valor del patrimonio en Andalucía rural muchas gracias por la invitación esa ha sido mi presentación por favor José Ramón pues no te importa dejarle aquí no dejes la mesa vale vale pues entonces quédate muy interesante este trocito de la sierra de Huelva que es parecido a nuestra España interior porque realmente Andalucía pues tiene otros estándares demográficos como región nunca ha perdido población mientras nosotros perdemos bastante población como región no ya el medio rural pero es verdad que este trocito y muy interesante este tema de plural gracias Magdalena y a todo el equipo y tenemos con nosotros a José Ramón Sola que es un arquitecto y profesor de proyectos de la casa bien conocido amigo que ganó un premio a la investigación Floriano Ocampo precisamente por un proyecto relacionado con lo que ahora nos va a presentar la construcción del embalse de Rico Bayo expediente de despropiación y poblaciones desaparecidas y nos va a hablar de estos pueblos supuestamente sumergidos porque ahora con esto de la sequía emergen un poco pero realmente emergen deshabitado como ruinas yo creo que le agradecemos un poco a José Ramón tienes la palabra ya sabes el tema de los tiempos para poder tener un poquito de debate gracias José Ramón muchas gracias Juan Luis en primer lugar pues agradecer la oportunidad que me da el seminario internacional de participar en el mismo y la ponencia que voy a desarrollar tiene parcialmente una vinculación muy cierta con las dos últimas tanto la de la Sierra de Huelva como la de la Vega del Guadalquivir lo que pasa que tiene una problemática añadida no existe con lo cual los trabajos de campo se convierten en trabajos de archivo y la población la que queda está absolutamente desplazada es decir el problema de identidad es doble ante la ausencia de la misma e incluso ante la ausencia de identidad civil porque ninguno de los nacidos que alguno queda todavía en esas poblaciones puede identificarse en su carnet de identidad como nacido en ellos puesto que han desaparecido con lo cual las posibilidades en orden a la investigación pues resultan extraordinariamente complejas yo voy a tratar de explicar qué es lo que estamos haciendo nosotros como vía y recurso de la recuperación de lo que es la memoria de estos pueblos sumergidos centrándolos en concreto en tres poblaciones en la pueblica palacios del pan y san pero de la nave que fueron las que se expropiaron al cien por cien dentro de los casi treinta y tantos pueblos que resultaron afectados por la presa de rico baño como ha explicado juan luis esto es un proyecto desarrollado desde un grupo de investigación que tengo la responsabilidad de de encabezar y nos acompaña hoy también cristina perez valdés investigadora colaboradora del mismo memoria de un territorio amparado en estos tres municipios que como ustedes están viendo he tratado simbólicamente de representar pero que no existen no tienen condición física efectivamente el de venir de las aguas más abajo o más arriba pueden mostrarnos sus determinados vestigios pero en estos momentos no existen de hecho de forma real al día de hoy están los tres completamente sumergidos a pesar de la pertinaz seguía que tenemos en estos momentos ¿cuáles son los objetivos que nos planteábamos? investigar estas poblaciones desaparecidas como consecuencia de la empresa de rico baño empresa que tiene su origen en 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 el año 19 cuando se crea la sociedad hispanoportuguesa de transportes eléctricos origen de la actual Iberdrola amparada en una concesión administrativa del año 26 decreto en la dictadura de Primo de Rivera que es lo que inicia todo el proceso de manera que el marco temporal podemos estar hablando del entorno de 1926 concesión administrativa hasta prácticamente 1935 en el que ya tenemos una lámina de agua de casi 6.000 hectáreas que están garantizando lo que es el aprovechamiento hidroeléctrico del salto y en el mismo acto ahogando a las poblaciones afectadas el segundo objetivo es interpretar y tratar de representar ese lugar en su condición urbana y territorial la forma de ocupar el territorio y de vivir en ese territorio para terminar analizando como objetivo prioritario cómo podemos intentar recuperar la memoria de estas poblaciones de manera que sea instrumento de su activo económico revitalización social y del propio territorio los aprovechamientos hidráulicos hidroeléctricos en este caso y el mérito del lugar el mérito del lugar en todas las dificultades que supone porque cuando existe un elemento concreto que es merecedor de ese reconocimiento público pues es relativamente fácil el poder intervenir esa memoria que apelando a Nemosine la madre de Zeus de las nueve musas es al mismo tiempo memoria y recuerdo por lo tanto tiene esa capacidad de recordar lo ya existente y provocar que regrese el pasado en titánicas imágenes los espolios históricos siempre han mostrado el camino que no se debe seguir en este caso en ese grabado de Belchoni transportando la estatua de Ramsés II pero cuando existen situaciones puntuales de catástrofe como guerras o incluso la existencia de los propios pantanos la historia de la arquitectura incluso la historia de la restauración arquitectónica ha dado ejemplos soberbios de lo que podría haber sido una intervención como es el traslado de los templos de Abusimbel como consecuencia de la presa de Aswan del año 68 estos traslados que llegan incluso a recuperar la cualidad de la luz en los equinoccios que llega a introducirse por el interior del templo es un traslado que no es más que 100 metros aguas arriba y 100 metros en distancia de los templos originales pero hay otros casos como Lucy el elefante en 1970 este edificio que forma parte de una patente que en 1881 se otorga a Lafferty en Estados Unidos y que es monumento nacional en Estados Unidos en el año 74 como consecuencia del bicentenario del Estado del Estado Federal se traslada simplemente 100 yardas en esta arquitectura la patente venía a garantizar que se podían hacer edificios con forma de animales bueno pues aquí tenemos a Lucy el elefante que carga sobre su pecho la responsabilidad de ser monumento y de resultar trasladado pero ¿qué ocurre cuando el recuerdo es individual y privado? cuando no es colectivo cuando nos encontramos ante una secuencia que no está amparada en una memoria reconocible puesto que ha desaparecido desaparecido en el tiempo y desaparecido físicamente como es el caso de la pueblica en el caso de Rico Valle esta fotografía que pertenece al Instituto de Estudios Floriano Campo el responsable del encargo de este proyecto de investigación me he permitido el lujo de traer una película la película que graba Hefner que empieza a trabajar para lo que termina siendo la empresa Saltos Saltos del Duero es una película extraordinaria del año 33 en la que voy a intentar reproducir dos secuencias Saltos del Duero construyó para ello un pueblo mejor y más confortable hacia él se van algunos como esta vieja riñen y amenazan porque le sujetan los recuerdos los jóvenes no pues saben que en el nuevo pueblo la vida le será más grata y más fácil esta inmigración al nuevo pueblo tuvo dos etapas una le sujetan los recuerdos pero también se sostiene un monumento sin embargo un habitante se resiste a marcharse este gato que contempla asombrado como va desapareciendo el pueblo crecen las aguas van desapareciendo las casas de la publica solo se oye en este silencio el gato el ruido del esla y el de las paredes que se desploman otro pueblo que queda sumergido San Pedro de la Nave pero de este ha habido que salvar una iglesia visigótica que data del siglo X fundada según tradición por San Julián y su esposa y que piedra por piedra ha sido traslado el templo de San Pedro de la Nave templo de San Pedro de la Nave que Gómez Moreno reconoce como tal en 1906 y que alcanza la condición además de monumento histórico-artístico en 1912 y que ante la dificultad de la existencia y la necesidad del decreto de 1926 de la generación de Rico Vallo se toma una decisión tremendamente polémica que es la de su traslado traslado pero ¿a dónde? y traslado en contra de la Real Academia Nacional de Historia que negaba esa posibilidad al final se termina trasladando pero se termina trasladando porque es condición de la concesión administrativa no por voluntad sino porque la propia concesión administrativa exigía este traslado al final el traslado no se termina siendo exclusivamente un traslado sino que además es una restauración en una actitud netamente de una metodología crítica que Alejandro Ferran responsable de la misma desarrolla junto con su maestro Gómez Moreno en ese momento director general de Bellas Artes pero esta iglesia vuelve a tener otro reconocimiento este templo en 1996 cuando la adaptación a la ley del año 85 nacional exige delimitar exige reconocer cuáles son los límites del templo y esos límites del templo en el año 96 se le reconocen los predios más inmediatos del templo ya trasladado como consecuencia de toda esta secuencia histórica de reconocimiento del valor del templo visigodo se realiza entre el año 2010 y 2014 lo que se llama el plan de intervención románico del Atlántico plan de intervención que como ustedes están viendo tiene por objetivos similares a otros sistemas territoriales de patrimonio conservar restaurar valorizar el patrimonio impulsar un desarrollo sostenible del territorio mediante la creación de empleo la dinamización socioeconómica y la promoción turística está extraído directamente de la página de la Junta de Castilla y León pero como ustedes ven o con cierta dificultad no se lo voy a leer porque la verdad es que tampoco lo discrimino dentro de los objetivos figuran del románico Atlántico precisamente entender el patrimonio cultural el templo ya se le reconoce la condición de patrimonio cultural es un bien de interés cultural la capacidad de motor y dinamización social de ese territorio circunstancia que no se cumple porque el templo cuando se interviene en el año 14 se restaura muy bien restaurado desde luego y se hace un pequeño centro museo centro de interpretación del propio templo donde ya incluso la memoria del lugar que ocupó en su historia ha desaparecido por completo estamos ante la arquitectura entendida como objeto absolutamente desvinculada y ya huérfana de su razón cultural las condiciones sociales económicas y culturales de las poblaciones desaparecidas se encuentran diferentes instrumentos de actuación económicamente debo decir que la federación de asociaciones y municipios con centrales hidroeléctricas y envases que se llama FEMEmbalses lleva desde el año 95 peleándose en la recuperación de lo que son los activos económicos que casi ha conseguido prácticamente hasta el año 2007 se han legislado afortunadamente una serie de decretos que permite el reconocimiento del impuesto de actividades económicas vinculado directamente a los municipios o incluso el de bienes inmuebles en este caso vices que se llaman técnicamente ¿cuál es la dificultad? que los municipios han desaparecido aquí sostenemos todavía el nombre en el caso de San Pedro de la nave de San Pedro de la nave barra almendra que es el municipio que está acogiendo esos beneficios económicos de muy difícil ascripción a la dinamización del propio territorio socialmente múltiples asociaciones están reivindicando permanentemente su estatus y la recuperación de esa identidad y culturalmente lo que perseguimos nosotros es de qué manera podemos encontrar un instrumento que sea capaz de alcanzar esa condición a partir de ahí ¿qué es lo que hacemos? pues como hemos visto en las ponencias anteriores ese seguimiento pero no es trabajo de campo sino que es trabajo archivístico que nos va a permitir reconocer en qué territorio y de qué manera se ocupaba y vivía ese territorio se implantaban las tres poblaciones desde la documentación histórica a las propias documentaciones a veces muy difíciles de localizar en diferentes archivos sobre todo el Iberdrola o todo este entramado que ha tejido la razón de ser territorial de estos municipios como son las vías pecuarias o todos esos caminos que terminan dando y formalizando lo que son esos núcleos de población ya desaparecidos es un seguimiento muy prolijo que exige la interpretación de los mismos al final acudimos a todo tipo de fuentes desde los sistemas ferroviarios que el propio Cantero Villamil el gran ingeniero de caminos responsable del primer salto hidroeléctrico que hubo en la provincia de Zamora y contratado por saltos del duelo con posterioridad nos da pistas muy claras del porqué de la razón de esos municipios o la documentación que la propia revista importantísima revista de obras públicas viene a publicar de todos los procedimientos y avances de la propia presa de Ricoballo la más grande de Europa en su momento y todo un prodigio de ingeniería pero también los propios expedientes de expropiación donde podemos encontrar una documentación extraordinariamente valiosa valiosa a los fines de esta investigación con especial cariño señalo la imagen que ven a su derecha porque es la firma de todos los vecinos que no están estando de acuerdo con el proceso de expropiación llevado a cabo por saltos del duelo encargan a otro perito la valoración de sus diferentes predios la más polémica no era la urbana la más polémica siempre era la rústica que era su medio de vida principalmente bueno son las firmas originales lo que nos ha permitido hacer un seguimiento sobre el conjunto esto ya es un mapa que reinterpreta de una forma real en base a los documentos de la expropiación documentos catastrales del año 10 y del año 11 las notas catastrales y los cuadernos catastrales con el señalamiento de los caminos de las pecuarias etcétera hasta que llegamos lógicamente según nos vamos acercando a la situación de las tres poblaciones en rojo que ven ahí de forma abstracta los núcleos de población terminan ahormándose a una situación que si se le hurta el contenido de ese reconocimiento territorial en los valores del mismo pues queda completamente abstracta sin embargo cuando nos introducimos en ella ya podemos hablar de las descripciones de las calles de los caminos de las plazas donde se encontraban las iglesias hasta llegar a la parcela que simbolizo 628 bis que no se expropió no se expropió directamente y que era muy difícil hacer el seguimiento de la misma llegamos a concluir después de la investigación que la parcela 628 bis su propietario era Pedro Castaño Marco y que ese inmueble se encontraba en la calle Calleja este es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo reconocer no solamente la razón arquitectónica geográfica histórica de ocupación de ese territorio sino quién era el ocupante de ese territorio al final y ante los avances económicos alcanzados por la propia FENEMBALSES incluso la propuesta que el año pasado en un congreso que se celebró en Santiago de Compostela el profesor Javier Rivera reclamaba la aplicación del 1,5% cultural de los ministerios de Medio Ambiente Agricultura y Economía para dinamizar de forma directa estos territorios afectados por los embalses o por los altos hidroeléctricos sin embargo nosotros damos un paso más adelante lo que proponemos es la reformulación de la propia declaración de San Pedro de la nave de manera que encuentre el lugar que siempre tuvo encuentre el origen que permitió ver nacer ese templo y encuentre el origen que permita recuperar de una forma definitiva lo que es la memoria no sólo de la población de San Pedro de la nave sino de todos los núcleos urbanos inundados con la ejecución de la presa de Rico Vallo en la concesión administrativa del año 26 en definitiva como instrumento de recuperar la propia memoria de esos municipios muchas gracias muchas gracias José Ramón tenemos hablaremos de esto interesante a ver si tenemos cinco minutos no sé María nos dice porque tenemos todavía una última ponencia en una ponencia online interesante esto de la memoria de la nada que no es la nada que es algo pero que está allí desaparecido muy interesante repensar el saber en la transformación del espacio antrópico este es un trabajo de Gabriel Gabriel Zilli García que está en Veracruz en México estudiante de doctorado en Veracruz y que presenta esta ponencia con Luis Arturo Vázquez y Berta Lilia no sé si está escuchándonos creo que va a ser Berta creo que está Berta conectada vale hola qué tal buenas ah quién está Berta eres Berta estupendo pues nada adelante tú eres de la UNAM y profesora de la Universidad verazucrana gracias por estar con nosotros y adelante muchas gracias por haber aceptado nuestra comunicación aquí estamos presentes el doctor Luis Arturo Vázquez honorato y una servidora y si me pudieran por favor apoyar con la presentación porque desde hace rato traté de de subirla y no no me fue posible gracias está en PDF nosotros ponemos la ponemos nosotros la gracias muchas gracias bueno muy buenas tardes como les decía estamos aquí Luis Arturo Vázquez y una servidora por cuestiones operativas solamente voy a a comentar yo para no complicarme las cuestiones de tiempo incluso ya por aquí me puse temporalizador para moderar bien gracias por haber aceptado mi acción y permitir que el día de hoy estemos reunidos es algo que nutre cada una de las investigaciones con relación a ya nuestra convención muy importante hacer mención que el trabajo que se está desarrollando es de carácter interdisciplinar y transdisciplinar ya que como podemos mencionar parece ser la mejor opción de las exigencias contemporáneas de producción de conocimiento no sé si les conectaron las diapositivas siguiente por favor así perdona sin problema bueno es considerar significado de la civilización para formar nuevos siglos y la historia y la historia fenomenológica contemplando procesos de hacer sociedad económica y de lograr un hábitat en un ambiente saludable para la vida y la biodiversidad vinculado con una ecología de saberes que permita la transformación del hábitat y de los hábitos para beneficio de una calidad de vida digna y sostenible siguiente por favor gracias bueno con relación con la metodología utilizada bueno pues nosotros hemos implementado el pensamiento sistémico estamos convencidos que al tratar de dotar a la población resultados o respuestas a partir de un sistema y no de cuestiones aisladas podemos tener una aproximación a la realidad más completa y más orgánica por lo tanto pues nosotros hacemos el reconocimiento por ejemplo de la formulación y de la solución y la comprensión de los problemas a partir de distintos puntos de vista siguiente por favor también tenemos en consideración la situación de un carácter complejo debido a que es interpretado desde distintas maneras desde un mismo elemento esto pues ya es sabido que se denomina un complejo empírico y se establece también para hacer un sistema que debe contar con los principios que se organizan entre los componentes que presentan relaciones entre sí los cuales van a determinar los niveles de interacción transversal o jerárquicamente según la articulación con otros niveles siguiente por favor la interacción en estos niveles se identifican como condiciones de contorno límites esto con la finalidad de poder diferenciar los procesos internos de un subsistema entre los elementos o niveles de los flujos que interactúan en simultaneidad sobre los niveles y que gradualmente también esto implica la transformación continua entre un equilibrio y un desequilibrio permanente el sistema lo conlleva estar en una continua reorganización y consecuentemente en una evolución siguiente por favor las transformaciones espaciales del hábitat natural y antrópico dadas sus características dinámicas y flujos reorienta el pensar del problema como fractal y complejo donde se crean relaciones dialécticas entre los elementos y subsistemas mediante procesos intrínsecos que se les otorga una estructura estos componentes interactúan entre sí al ser un sistema abierto el hábitat sus elementos están expuestos a fenómenos o alteraciones endógenas y exógenas imprevistas es decir emergentes o previstas que son patrones lo que modifican ciertas características de equilibrio es por ello nuestro interés que se basen las respuestas a través de la transdisciplina es decir de la integración de los sistemas complejos del diálogo de saberes de la resolución de los problemas y de la a través de la colaboración o hibridación siguiente por favor también es importante identificar la transdisciplina como un proceso en este proceso lo que nosotros podemos discernir aquí pues son las distintas disciplinas que impactan también los sistemas que pueden permitir una un mejor acercamiento y una mejor solución los intereses que también estos son importantes por parte de la sociedad y las formas distintas de conocimiento aquí lo expresamos de una manera pues más sintética y puntual siguiente por favor bueno aquí ya aterrizamos en lo que es el caso que se estudia en nuestra ciudad Jalapa que es la región capital del estado de Veracruz y bueno la importancia de este corredor biológico se debe precisamente a la biodiversidad que existe pero también tenemos en contra pues el gran crecimiento que han surgido en los últimos años por lo tanto ahí mencionamos una fecha importante el 5 de enero del 2015 que se le establece la categoría del corredor biológico multifuncional estos fragmentos territoriales los que están señalados en color verde son 5.580 hectáreas que poseen el alto valor sistémico ecosistémico y se ven amenazados por un lado al identificar una variedad de asentamientos humanos y el crecimiento urbano y por otro los cambios de uso de suelo para actividades agropecuarias siguiente por favor en esta otra imagen bueno podemos percibir las distintas localidades que también van empujando van presionando en estas zonas de áreas naturales protegidas y bueno hemos detectado pues lo que son los asentamientos humanos los pastizales las áreas agrícolas los bosques mesófilos de montaña y las vegetaciones fundarias que bueno eso hace que a la vista de la gente pues crea que es este áreas que se puedan ocupar aunque no vean el alto valor que tienen siguiente por favor aquí también bueno podemos identificar ya a través del estudio que se hizo las distintas utilizaciones las que definitivamente están restringidas las que se consideran como áreas de preservación el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y pues lo tratamos de plasmar aquí en distintas capas para que visualizaran como estaba el territorio la conformación del territorio siguiente por favor bueno haciendo comunidad esto como les decía es a partir de distintas disciplinas hemos identificado independientemente de de la gente que está interesada que es de distintas cortes etarias desde niños amas de casa adultos mayores también hemos identificado que muchas profesiones estamos inmersas es decir tenemos contamos con el apoyo de geógrafos también con gente que está ocupada en las cuestiones de biología se ha encontrado también un fuerte apoyo con profesores y estudiantes de la facultad de economía y bueno aquí es muy importante que el proceso de creación del conocimiento es a través del diálogo de saberes y así como los procesos participativos todos los perfiles entran por igual para dotar de soluciones alternativas en esta zona siguiente por favor aquí bueno se trata de mostrar a lo mejor lo saturamos un poquito de imágenes pero son los planteamientos que se hacen en las actividades colectivas por ejemplo desde el punto de vista de la arquitectura pues la asesoría técnica en cuestiones constructivas o en la elaboración de espacios a través de la utilización del bambú que es una planta que por las condiciones naturales que existen en la zona se genera rápidamente en el otro conjunto de fotografías bueno podemos apreciar precisamente los diálogos que se hacen en los distintos colectivos siguiente por favor bueno aquí también podemos ver la supervisión que se hace en las zonas con relación a las ecotecnias para impactar de una manera menos agresiva a la naturaleza siguiente por favor bueno aquí también se trata de una aportación de de los profesores y estudiantes de la facultad de biología con relación a los a los cultivos que se pueden realizar en la zona entonces pues se les dan asesorías también siguiente por favor también la cuestión de la captación o de la o de la salida de desechos en las en las viviendas y por el otro lado pues las imágenes de dotar apoyo en las cuestiones de invernaderos para las áreas de cultivo siguiente por favor aquí bueno podemos hacer evidencia también pues instalaciones de cuestiones técnicas solares siguiente por favor y bueno paneles solares también para alternativa de cuestiones de energía limpia siguiente y bueno por último siguiente siguiente por favor bueno es muy importante mencionar que a través de las reuniones de los colectivos se ha logrado proteger el alto valor ecosistémico de la zona estamos convencidos que a través del ecodiálogo como les he mencionado coordinado por por facultades de por estudiantes de las facultades de filosofía y pedagogía pues se han logrado realizar estrategias también bueno es importante hacer mención que la gente tiene una dinámica muy importante en cuestiones de autogestión también ellos investigan de manera propia y entonces así cuando cuando se hacen estos talleres colaborativos pues llegan con muchas inquietudes y muchas preguntas y realmente fluye una dinámica muy importante a manera de conclusiones es importante resaltar el enfoque participativo incluyente en esta búsqueda de generación del conocimiento híbrido y plural principalmente entre las ciencias naturales las humanidades y las ciencias de la conducta destacando cuatro puntos importantes el carácter complejo de la naturaleza y la sociedad el impulso de explotar de explorar problemas básicos de investigación en la interfaz de las disciplinas la necesidad de resolver problemas críticos y el estímulo creado por las tecnologías generativas aquellas con las capacidades de transformar las disciplinas existentes y generar nuevas disciplinas haciendo uso de herramientas teórico metodológicas como técnico instrumentales en la construcción de nuevas formas de construcción del conocimiento articulado y transdisciplinar con una transversalidad que integre lo teórico en la puesta en práctica así como los saberes de las disciplinas involucradas siguiente por favor pues con esto concluimos nuestra participación muchas gracias nuevamente y les enviamos un fuerte abrazo gracias 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 Berta bueno pues hemos acabado esta sesión maratoriana gracias